...de primo porque este aplauso va a ser el más chido que recibas en todos Estados Unidos. Raza de Washington, de Maryland y de Virginia. Esto se lo van a llevar hasta Hidago, México. ¡Que se escuche el aplauso para el sonido latido! Gracias, tenemos gracias. Y ahora sí, señoras y señores, me toca el privilegio de presentar una acopación...